Un hombre valenciano, un hombre que canta así de bien y que le vamos a escuchar. Les dejo con Poncho. Yo quiero mostrarte hoy de rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Te besaré en los ojos, amor Esos que ayer han llorado por mí Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás que es más grande mi amor Yo quiero mostrarte hoy de rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás que es más grande mi amor Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Yo quiero mostrarte otra vez Yo quiero mostrarte hoy de rodillas Y al regresar yo te pido perdón Y al regresar yo te pido perdón